¿Cuál fue el primer alcalde liberal elegido en Vigo después de la restauración? Su abuelo se llamaba Jacobo Domínguez y fue elegido, fue el primer alcalde liberal elegido en Vigo después de la restauración. Era muy partidario de la institución libre de enseñanza, tenía relación con Cosío, con todos los de la institución. Esa tradición liberal conduce a que mi padre termina los estudios en 1914 y viene a Madrid donde inmediatamente va a la residencia de estudiantes. Ahí conoce a toda la generación, la conocida como la generación del 27, en arquitectura del 25, pero es igual, era la misma gente. Y entraba amistad con la flor y nata de la cultura española, la cultura laica española. La trayectoria de Arniches y Domínguez, que empieza en la segunda década del siglo XX, digamos, toca muchos palos. No solo el turismo, también la educación, también la arquitectura del espectáculo. Incluso en el 36, mi padre empieza a formar parte de la Comisión de Casas Baratas para ver cómo se pudiera hacer una normativa o empezar a regular todo ese mundo de casas para la clase obrera y para campesinos, casas para jornaleros. El hotel de Córdoba, podríamos decir que pertenece más bien a un período de transición en la obra de Arniches y Domínguez, que van de algo más en deuda con las arquitecturas más corrientes de principios finales del 19 y principios del 20, mientras que la arquitectura de los alberges de carretera se da un paso adelante hacia la modernidad, un paso muy decisivo, pero hacia su manera de entender la modernidad. Está pensado como un prototipo que se pueda repetir. Lo único que había que hacer es adaptarlo a los distintos emplazamientos. Está pensado como una serie de figuras geométricas primarias, el cuadrado, el medio cilindro, el triángulo, y que se componen de la unión de estas figuras primarias, que es como un comienzo de un lenguaje, digamos que podríamos decir moderno, más abstracto. La manera de expresarlo son los muros encalados, las cubiertas de teja romana. Entonces hay un maridaje entre lo moderno y lo tradicional. La idea del edificio, el edificio nace de ese pensar que predominaba en la residencia de estudiantes donde mi padre fue residente. De ahí viene la idea de concebir el hipódromo como un conjunto total urbano que quiere recrear el ambiente de un pueblo en fiestas. Entonces, lo que inspira todo el lenguaje es el galopar del Pular Sánchez. Entonces, Arnitzes y Domínguez proponen unas arquerías, unos arcos que son absolutamente plásticos y modernos, que no tienen nada que ver con los arcos tradicionales, no tienen impostas, el intradós y el trasdós. Todo eso se convierte en una pieza que es como un salto elegante del galopar del caballo. Y de ahí viene la estructura de doble curvatura de apoyo a los graderíos. Y, como decía mi padre, como teníamos las curvas en la parte inferior, nos pareció bien trasladarla a la parte superior también. Con lo cual, la estructura donde empieza a trabajar Torroja sale de una idea que aportan los arquitectos, que es trasladar el galope de los caballos a toda la formalización, a toda la invención formal del hipódromo. Cuando se hace un proceso aquí en España con ciertos arquitectos que habían formado parte de la junta, la junta de gobierno durante la guerra del colegio de arquitectos, pues forma parte de esa junta de gobierno y después se le hace un proceso por haber formado parte de esa junta de gobierno. Ese proceso se llama la causa 21.679, donde se le acusa de cosas terribles como de venir de la institución libre de enseñanza, de creer en el laicismo y cosas similares, cosas que eran pecados mortales para el régimen, para los aliados de Hitler y de Mussolini. Mi padre siempre fue demócrata, nunca fue de izquierdas, pero sí liberal y para entendernos era muy hazañista. Él, como parte de esta junta de gobierno vocal, era vocal de la junta de gobierno que se instaura en el año 1936, nada más arrancar la guerra, toman ciertas iniciativas y una de ellas fue proponerle a la Capitanía General ofrecerle los servicios de los arquitectos para hacer lo que los militares creyeran necesario para la defensa de Madrid. Él se da cuenta de la situación de la guerra cuando le rechazan en primera instancia esta propuesta y piensa que la guerra en ese momento estaba perdida. Entonces él empieza a preparar su salida y se va justo a final de 1936 y llega a Cuba y empieza una nueva trayectoria. En Cuba la sociedad habanera era una sociedad muy conservadora y no le tenía mucho cariño a un español republicano. Los arquitectos cubanos nunca reconocieron ni iban a reconocer ni tenían la menor intención de reconocer su título de arquitecto. Él habla de ocho años muy duros. Hacía lo que podía. El primer arquitecto con el que trabajó, que se llamaba Morato Colette, era un hombre que había hecho edificios tipo Art Deco y era un arquitecto muy establecido en La Habana, pero que al ver que aquí estaba el arquitecto que había hecho el Dipódromo de la Zarzuela, que ya se empezaba a conocer en todo el mundo, empezó a colaborar con él. Esto no duró mucho, pero ahí empezaron a ser, mi padre empezó a tener relaciones con gente que le pedía a Colette hacer una casa, una vida individual, como si le hubieran pedido hacer una perrera. Mi padre estaba dispuesto a hacer lo que le pidieran. La familia Mestre era una familia cubana que siempre habían estado asociados con el movimiento de independencia en Cuba desde el siglo XIX. Y era un agente pudiente que había empezado un negocio que funcionaba muy bien, que era la radiotelevisión. Y tenían tanto éxito que quisieron construir un centro, un centro de radiodifusión con un teatro, oficinas y tiendas que se llamó el Radio Centro. Y esto empieza en 1945 y se termina en 1948. Ese fue el primer gran edificio que hace en Cuba. Entretanto, seguía haciendo casas particulares, seguía haciendo edificios de apartamentos y, bueno, pues llega el proyecto del Foxa, que estaba pensado para los empleados de la CMQ, del Radio Centro, buscar un sitio donde pudieran vivir. Y de ahí sale el edificio Foxa, que es un edificio de viviendas de hormigón, de 40 plantas, que es el segundo edificio en altura de hormigón que se hace en el mundo. En esa época se le llamaba el edificio de los brazos abiertos, un edificio que está como si quisiera abrazar la bahía de La Habana. Y es un edificio que hoy en día todavía se le dice, vamos al edificio Foxa y todo el mundo sabe dónde está. Emigramos a Estados Unidos por las mismas razones que impulsaron a mi padre de salir de España. A él los regímenes totalitarios no le interesaban, sean de izquierdas o de derechas. No se fue porque tuvo problemas, se fue porque lo vio desde un principio. Y vio que esto iba a acabar mal y consiguió, después de unos meses de dificultades de conseguir documentación, pudimos entrar en Estados Unidos con los visados de residencia resueltos. Y nada más llegar a Nueva York empezó a buscar trabajo y encontró trabajo en la Universidad de Cornell, donde tuvo una trayectoria reconocida por la propia universidad, porque le nombran un premio en su nombre. Los vínculos de mi padre, había, yo creo, otros dos arquitectos españoles en La Habana, pero están más bien relacionados con los amigos que había conocido en la residencia de estudiantes. Gustavo Pitaluga y su mujer Ana María Costudio se exilian primero en Cuba y después en México y tiene contactos con ellos. También tiene contactos con el pintor Hipólito Hidalgo de Caviedes y tiene una relación que ya venía de antiguo con José Luis Ser, también exiliado. Cuando nos fuimos a Estados Unidos, había que conseguir tres, lo que llaman Affidavits of Support, personas que están dispuestos a hacerse cargo de ti económicamente si entras en, si tienes problemas financieros. José Luis Ser fue una de las personas que le prestó eso a mi padre y me acuerdo que nuestro visado de entrada a Estados Unidos, nuestra dirección era 10 Brattle Street en Cambridge, que era la casa de Ser. Los contactos con otros arquitectos eran indirectos. Ahora bien, recibe documentación del hipódromo y eso solo puede ser o a través de Arniches o a través de Torroja. Sé que se carteaba con Torroja. Con Arniches, tenemos que pensar que existía la censura. No podía escribirle una carta a Arniches y pedirle esto o lo otro porque se le iban a abrir y le iban a crear problemas a Arniches, que estaba depurado y apartado del centro de la vida cultural española durante el régimen franquista. Y al no querer hacer esto, hay una carta que le manda pidiéndole unas referencias relacionadas con el mundo del cine y se le escribe en un tono tan formal que parecía que no se hubieran conocido casi de nada. Mi padre perdió sus archivos profesionales dos veces, dos veces. De Cuba salió con unas fotos, pero planos, fotos de planos, pero ninguna documentación extensa. Lo suficiente para buscar trabajo. Y del archivo de Arniches y Domínguez ese se perdió. Con lo cual, el que una institución pública como el Reina Sofía quiera acoger los trabajos de mi padre es todo un honor. Yo no lo pensé dos veces, me lo iba a quedar yo en casa, ¿qué voy a hacer? No, no, esto no me pertenecen a mí. Yo creo que pertenecen a la historia de este país y por lo tanto está muy bien que esté aquí. Música 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 Música